Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 versículo 1 En pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios dijo, no comeréis de él ni le tocares porque no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, más sabe Dios que el día que comieres de él Serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord had made And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden And the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die Then the serpent said to the woman, you will not surely die For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened And you will be like God, knowing good and evil So when the woman saw that the tree was good for food That it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise She took of its fruit and ate She also gave to her husband with her, and he ate Heavenly Father, thank you for your word once again this morning Padre Celestial, gracias una vez más en esta mañana por su palabra Es su palabra que de cierto ha abierto nuestros ojos para conocer el bien y el mal It is your word that has opened our eyes to know that which is good and that which is not good for our lives And we thank you for the Holy Ghost that helps us to understand that which is speaking to our lives Y le damos gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender aquello en lo cual se habla A nuestras vidas, Dios mío Y bendito Padre, le ruego una vez más en esta hora And blessed Father, I pray once again At this hour May you give us the peace that passes all understanding That will keep our minds and our hearts in Christ Jesus Que nos dé la paz que sobrepuja todo entendimiento Que guarde nuestra mente y nuestros corazones En Jesucristo, en esta hora Dios mío Y le ruego también Padre Que en el nombre de Jesús de Nazaret no haya ningún obstáculo en nuestra vida And I pray also Padre That there be no obstacles in our lives But may our hearts be attentive To receive that which you have for us in this hour Que no hagan ningún obstáculo en nuestra vida Padre Porque desierto en nuestros corazones Presten la atención Para recibir aquello que usted tiene para nosotros Atamos y reprendemos el doblador en el nombre de Jesucristo Le echamos fuera de este lugar We bind and we rebuke the devour in the name of Jesus Christ And we cast them out of this place And I pray also Padre once again That every word that proceed out of this heart Be your words Padre Y le ruego una vez más bendito Padre Una vez más en este día Que toda palabra que proceda este corazón Sea su palabra Dios mío Y le damos gracias por su gran fidelidad sobre nosotros And we thank you for your great faithfulness of our lives Y por eso declaramos que tuyo es el reino Tuyo es el poder y tuyo es la gloria desde ahora y para siempre And that's why we declare that Don is the kingdom Don is the power And Don is the glory Forever and ever Hallelujah Amen And amen I went out of this message And God said Y Dios dijo You know there's a lot of things that God has said in His word to us Hay muchas cosas que Dios ha dicho en su palabra para nosotros hermano Pero de cierto Si uno se puede analizar todo lo que Dios Lo que hemos leído y todo lo que Dios ha dicho hermano Nos damos cuenta que muchas veces no obedecemos todo lo que dice ahí And if we sit down and analyze you know what we have read in the Bible And what God has said for us to do or not to do And we can come to the conclusion that many a times we have not obeyed the word that God has spoken into our lives Now why have we obeyed it Y porque no hemos obedecido hermano Because many a times we want to do our own thing Porque muchas ocasiones nosotros queremos hacer lo propio We want to do that which is pleasing to us And will bring gratification to the flesh Porque aún muchas veces queremos hacer lo que nos agrada a nosotros O va a gratificar la carne en uno hermano Pero aún sabemos que desde el principio El enemigo ha tratado de pervertir Y en ocasiones ha permitido la palabra de Dios Y le ha permitido al punto que muchas veces como nosotros como cristianos Lo que pensamos que es malo lo vemos como bueno Y lo que es bueno lo vemos como que es malo Y si eso no fuera verdad Entonces estuviéramos viviendo una vida bien perfecta delante de Dios Y si eso no fuera verdad Then we would be living perfect life before God We would not hate anyone No odiáramos a nadie We would not be bearers of gossip Ni tampoco fuéramos aquello que llamamos el chisme We wouldn't be doing things that are unpleasant And not pleasing to God No estuviéramos haciendo cosas que no son agradables Y no le agradan a Dios hermano Pero es cierto Si no perdemos en esta carrera que vamos But if we don't lose in this race that we're running One day we will be perfect Porque un día así seríamos perfectos hermano Where there will be no more pain No more sin No more nothing Donde ya no habrá dolor ni llanto Nada de esas cosas Jamás But there's something very important That we can learn from this word today Pero hay algo muy importante Y nosotros podemos aprender esta palabra en este día hermano It's called obedience Y se llama la obediencia Because obedience is the key to spiritual success Porque la obediencia viene siendo la clave A tener éxito espiritualmente hermano I don't know anybody that doesn't want to be successful in life You know conozco a nadie que no quiera tener éxito en su vida I don't know anyone that does not want to prosper in life Ahí no conozco ya a nadie que no quiera prosperar en la vida hermano Pero para que todo esto se lleve a cabo en la vida de uno But if for those things that come to pass in our lives We have to pay attention to what the word wants us to do Tenemos que ponerle atención en lo que la palabra busca de nosotros hermano Now there are times that we may not always understand Why the Lord would have us to do certain things But in time we come to see the benefits of obeying that word that God gives Y hay ocasiones que muchas veces no comprendemos lo que Dios quiere Que nosotros hagamos tocarte ciertas cosas hermano Pero al pasar el tiempo nos damos cuenta de los beneficios Que llegan a nuestra vida por ver obedecido la palabra de Dios Nosotros lo podemos ver como que es nada más que algo que no me gusta Y we might see it as just something I don't like You know God tells you to say hi somebody Y tú dices no porque no me cae Y God may tell you El Señor te dice saluda de alguien Y tú dices no porque no me cae la persona Well that in itself we are already lost Y en ese punto ya perdimos nosotros hermano Now the Lord had created a garden okay That was beautiful And it was an excellent place for Adam and Eve to live El Señor Dios había creado un jardín hermano Y este jardín estaba hermoso Y era un lugar excelente donde aún había puesto a Adam y Eve Para que vivieran hermano Everything they needed was in that garden Todo lo que necesitaban estaba en ese jardín hermano Nada les faltaba Dios estaba cuidando de ellos They lacked nothing God was taking care of everything that they needed We lacked today A nosotros nos falta en este día But it's not because God doesn't care about us Pero no es que porque a Dios no le importa de uno It's because sometimes our priorities are in the wrong place Pero es porque nuestras prioridades están en el mal lugar hermano See there was in this garden there was an abundance of trees okay Y en este jardín había una abundancia de árboles hermano And the Bible mentions two by name Y el árbol y la Biblia menciona dos por nombre hermano You see the reason he mentions them by name Y la razón que lo menciona por nombre Porque uno da la razón de que aún le pertenece a la vida eterna hermano Y el otro a la muerte o separación de Dios Now we know that Jesus has made a way so that we would no longer be separated from God Y sabemos que Cristo aún no hizo la manera que nosotros ya no fuéramos separados de Dios hermano And Adam and Eve had a right to eat from the tree of life Y Adán y Eva tenían el derecho de comer del árbol de la vida hermano Which I think they did on a daily basis Yo creo que comieron diariamente hermano But it was their obedience to the word okay In the beginning Pero es la obediencia de Dios a su palabra de Dios en el principio That allowed them to eat from the tree of life Que les permitió comer del árbol de la vida hermano Now understand that You know this is the promise that we have as Christians If we don't give up on Jesus Entiéndale que esta es la misma promesa que nosotros tenemos como cristianos Si no nos rendimos en Cristo hermano Si no dejamos de caminar con Cristo If we do not wash up and walk away from Christ Then one day we will eat from the tree of life Un día nosotros también vamos a comer del árbol de la vida hermano Revelation 22 14 Apocalipsis capítulo 22 versículo 14 dice And this is what it says Bienaventurados los que guardan Pero mire lo que dice también But this is what it says also Dice Bienaventurados los que guardan sus mandamientos Para que su potencia sea en el árbol de la vida Y que entren por las puertas en la ciudad In other words get into eternal life in God's kingdom Blessed are those who do His commandments That they may have the right to the tree of life And may enter through the gates into the city Now there's a word in there that helps us to understand Que hay una palabra ahí que nos ayuda a comprender hermano And it's called commandment Y se llama mandamientos hermano Que si nosotros buscamos fieles, fieles a Dios Entonces tenemos entrada al cielo Pero también tiene que haber una entrega a Jesucristo hermano That if we do the will of God We'll have an entrance into heaven But Jesus Christ has to be our Lord and Savior Cristo tiene que ser nuestro salvador hermano We're not talking about good work No estamos hablando de buenas obras Que si hacen muchas buenas obras Dios te va a dejar entrar That if we do a lot of good work God's going to let us in No, we have to decide What are we doing with Jesus Christ in our life Nosotros tenemos que decir ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con Jesucristo en mi vida? ¿Le honro yo a Cristo o lo deshonro? Do I honor Jesus in my life or do I dishonor Jesus in my life? Do I live for God or do I live for self? ¿Vivo yo para Dios o vivo para mí mismo? Si, that's not the only Some would think Well, okay, if that's all I gotta do Then I'll just work on that Y muchos llegaron a pensar Pues si es todo lo que tengo que hacer Voy a trabajar en eso De hacer una buena persona To be a good person So I can get to heaven Para llegar al cielo No We have to understand Nosotros tenemos que comprender We were born in sin Nacimos en pecado We were separated from God Y estamos separados de Dios We were not the righteousness of God In Christ Jesus Y no éramos la justicia de Dios en Cristo Jesús That came about when we decided That we needed a savior Y eso llegó cuando nosotros decíamos Que necesitamos un salvador Pero nosotros no fuimos Los que hicimos la decisión But we were the ones That made the decision You see, it was the God That set his eyes upon us Fue Dios el que fijó Sus ojos sobre nosotros Y fue Dios el que envió Los mensajeros a nuestra vida Para que nosotros Tuviéramos la oportunidad De la salvación Y it was God Who sent his messengers Before our lives Before our faith That we would receive The message of salvation And it was at that time That we made a choice Y no fue en ese tiempo Cuando nosotros hicimos Una decisión hermano Necesito a alguien Que llene el vacío en mi vida Do I need someone To fill the void of my life Or do I want to continue To live life the way I'm living O quiero seguir continuamente Viviendo la vida Como la estoy viviendo Y de cierto Buscábamos a alguien Que llenara el vacío En nuestro corazón And truly we were seeking someone That would fill that void In our hearts And the only one That could do it And has done it Y el único que lo podía hacer Y lo ha hecho Es Jesucristo hermano Is Jesus Christ And so without him Because he said I am the way Y sin él Porque él dijo Yo soy el camino Y dijo Yo soy la verdad And I am the truth And I am the life He said And Jesus said Yo soy la vida también And so without him There is no entrance Into heaven So sin él No hay ninguna entrada Al cielo hermano Pero aún de cierto Dice Bienaventurado Los que guardan Sus mandamientos But truly it says Blessed are those Who do his commandments Now understand God didn't say Blessed are those Who are perfect And do his commandments Entiéndole Que no dice La palabra de Dios Bienaventurados Los perfectos Y que obedecen Sus mandamientos Porque de cierto Cada día Que usted y yo Vivemos Because every day That you and I live In one way or another We fail God In una manera A otra Le fallamos a Dios But we thank God That we come before him Through the Holy Ghost Pero le damos Gracias a Dios Que podamos venir Delante de él Por medio del Espíritu Santo Con un corazón Verdaderamente arrepentido That we come before him With a truly repentant heart Always remember That repentance Has to flow from the heart Not from the mind Or the mouth Entiéndole Que el arrepentimiento Tiene que fluir Del corazón No de la boca Ni de la mente Hermano Oh si la boca Es lo que el corazón No usa para hablar Oh yes the mouth Is what the heart Uses to speak And God knows When we truly repent And when we don't Know that Y conozca le bien Que Dios sabe Cuando nos arrepentimos Y cuando no nos arrepentimos Hermano Now we also know That the enemy Has always attempted And has been successful In perverting the work of God And the word of God Y entiéndole Look in the mirror And if that miracle If that miracle Speak back Is going to tell you You still lack a lot So truly And we lack Not because God Can't provide Y nos falta No porque Dios No puede proveer Estamos hablando De las cosas espirituales Ok We're talking about Spiritual things Ok I understand that But it's because Of our lack Of obedience At times Por la falta De nuestra obediencia Hermano And so anyway This morning We want to look At what happened And why it happened That Adam and Eve Were deceived by Satan So en esta mañana Queremos hablar Lo que Aconteció Y porque Aconteció Que Adán y Eva Fueron Engañados Por Satanás Hermano And the first point Is that First of all Understand that God had given Adam and Eve The liberty to eat From all the trees In the garden Except for one En primer lugar Entiéndele Que Dios le había dado A Adán y Eva El permiso La libertad De comer De todos los árboles En el jardín A un Excepto De uno Hermano You see In the life We live today Includes the liberty To choose What we want to do Also Entiéndele Y la verdad Que nosotros Vemos en este día Incluir la libertad Que nosotros Escojamos Lo que queremos Hacer Hermano What do you want to do What are we doing With our lives Que es lo que Quieres hacer O que es lo que Estamos haciendo Con nuestras vidas Hermano En Genesis chapter 2 Verse 16 En Genesis capítulo 2 Versículo 16 Dice Eso fue lo que dijo El Dios Todopoderoso Hermano And the Lord And the Lord God Commanded the man Saying Of every tree Of the garden You may freely eat But of the tree Of knowledge Of good and evil You shall not eat For in the day That you eat of it You shall surely die And that's what God said But we're going to Find out what Eve said Okay Pero nos vamos a dar Cuenta de lo que Dijo Eva Hermano Understand that There are certain Events in the Bible That show That sometimes The same things Happen Y entiéndele Que en la Biblia Hay eventos Que acontecen Hermano Que es como La misma cosa Que acontece De vuelta But when you look When you know Understand In the Old Testament God took the people Out of each Entiéndele El Antiguo Testamento Cuando Dios sacó El pueblo De Egipto Hermano God spoke With Moses Dios hablaba Con Moisés Y habló Con la congregación Hermano In the wilderness And he spoke With the congregation In el desierto Hermano Y aún Él le dio Una advertencia A Moisés Hermano And he gave Moses A warning And he told Moses Tell the people Not to touch The mountain Or its base Y le dijo A Moisés Dirle al pueblo Que no se acerquen A la montaña Ni le toquen Más adelante Esa guardarraia ¿Y por qué? Because that place Was holy Porque ese lugar Era un lugar Santísimo Hermano And you understand That If you read That part You can read It on your own Él va a entender Que si usted Lees esa parte O la ha leído Esa parte O si la quiere Leer En su tiempo Hermano Que Dios Que Dios Se acerque Porque van a morir Porque van a morir Because they're Going to die In Exodus Whoever touches The mountain Shall surely Be put To death And then you know That God Means business All the time Dice ¿Sabes que Dios Es hombre Hombre de palabra Es serio Hermano Si él dice Esto es lo que va a pasar Esto es lo que va a pasar If he said This is what's going to happen That is what's going to happen Because he said Man Whether it be man Or whether it be beast He dijo Sea hombre Sea animal Lo vas a matar He said You're going to kill it And they're going to die Y van a morir Well What did God Tell him I didn't need ¿Qué le dijo Adán Adiós Adán y Eva No comas de ese árbol Porque vas a morir He told them Don't eat from that tree Because you're going to die But of course You know We as humans Think we're smarter than God Pero ya sabemos Que nosotros Como los humanos Pensamos que estamos Más sabios que Dios Hermano And of course We know that That wasn't The way It happened But Man always has a tendency Of disobeying God All we have to do Is look at our lives Todo lo que tenemos que hacer Es ver nuestra vida Hermano Ahí nos damos cuenta And we find out That there is some truth to it Y nos damos cuenta Que hay una verdad allí Number two Número dos En el número dos La víbora Satanás Le trajo duda A la palabra de Dios Indicando Dando indicación Que Dios Le había puesto Restricciones A la libertad Del hombre Para escoger Hermano Well you know God never puts Restrictions On anything Dios no pone Restricciones He just says This is what You're not supposed To do That's all he says He's not out there With a machete Dios no está En buenas restricciones Dice esto Lo que no debe ser Ni está tampoco De con machete Hermano Que si lo vas a hacer Ahí vas a quedar That if you do You're going to be there You're going to be left there In verse 1 It says When we look at verse 1 Cuando vemos Versículo 1 Now the servant Was more cunning Than any beast Of the field Which the Lord God Has made And he said to the woman Has God indeed said You shall not eat Of every tree Of the garden That's implying That God is withholding Information from man Aún le dice Pero la serpiente Era astuta Más que todos Los animales Del campo Que Jehová Había hecho La cual le dijo A la mujer Con que Dios Ha dicho No comáis Del árbol Del huerto Está haciendo Una indicación Está contradiciendo La palabra de Dios El mandato El mandato De Dios Diciéndole a la mujer Dios te está engañando Dios te está ocultando Algo de ti He said Telling the woman Basically God is hiding Something from you But he omits The fact That God Had said That they could Freely eat Of all The trees In the garden Pero aún La verdad Viene siendo Que Satanás Omitió Dejó Fuera La verdad Que Dios Había dicho De todos Los árboles Libremente Puedes comer Genesis chapter 2 Verse 16 En el versículo 16 De segunda de Génesis Hermano Y mandó Jehová Dios Al hombre Diciendo De todo Árbol Del huerto Comerás And the Lord God Commanded The man Saying Of every tree Of the garden You may Freely Eat Now understand Entiéndela Hermano This is the same Tactic Satan Used With Christ Es la misma Tactica Que usó Satanás Con Cristo Hermano When he told Him To jump Up the temple Ok Cuando le dijo Salta Del templo Misquoting What the Scripture Declares On citando Erróneamente Lo que declara Las escrituras Hermano Go to Luke Chapter 4 Verse 9 Va a Lucas Capítulo 4 Versículo 9 Que dijo Y estas eran Las tentaciones De Cristo ¿Verdad? Cuando estaban En el desierto It was the temptation Of Christ When he was In the desert Y le llevó A Jerusalén Y puso Sobre las Almenas Del templo Y le dijo Si eres Hijo de Dios Échate De aquí Abajo Porque Escrito Está Que a sus Ángeles Mandará De ti Que te Guarden Y en las Manos Te llevarán Porque no Dañes Tu pie En piedra Then he Brought Him To Jerusalem Set Him On The Pinacle Of The Temple And Said To Him If You Are The Son Of God Throw Yourself Down From Here For It Is Written He Shall Give His Angel Tart Over You To Keep You And In Their Hand They Shall Bear You Up Lest You Dash Your Put Against A Stone But What Is It That God Really Said Pero Que Es Lo Que Verdaderamente Dijo Dios Well When You Look At Psalm 91 Verse 11 Cuando Vemos El Salmo 91 Versículo 11 Dice Pues A sus Ángeles Mandará Acerca De Ti Y Que Fue Lo Que Dijo Que Te Guarden En Todos Tus Caminos Eso Fue Lo Que Dijo Jehov Y En Las Manos Te Llevarán Porque Those Charged Over You And This Is What God Said To Keep You In All Your Ways In Their Hands They Shall Bear You Up Lest You Dash Your Foot Against A Stone Now I Think That Sometimes That We're Not Careful We Can Misquote Also What God Said Yo Creo Que No Tenemos Cuidado Podemos Dar Mal Interpretación De Lo Que Dios Dice Hermano En Nuestra Vidas Si Scripture Declares And Added What He Wanted To Add To It El Enemigo Dejó Fuera Lo Que Declaraba La Palabra De Dios Hermano Y Le Agregó Lo Que Él Quería Agregar Como Le Dijo A Eva Pero Eva También Hechó Mentiras Like He Said To Eve But Eve Also Lied As We Will See On Number Three Vamos A Ver En Número Tres Eve Mis Interpretes What God Has Said Which Opens The Door For Satan To Seduce Her And To Believe In His Life Aun Eva Mal Interpretó Lo Que Dios Dijo Que Abrió La Puerta Para Que Satanás La Seduciera Y En Creyendo Sus Mentiras You See Eve Respond Okay By Adding More Than What God Said Eva Respondió Diciendo Más De Lo Que Dios Hab Dicho Hermano You See What Did God Say God Stated Do Not Eat Lest You Die Y Que Dijo No Comas Para Que No Morer Dice But What Eve Said She Added This Other Por She Dijo We Shall Not Touch It Lest We Die Y Eva Le Dijo No Le Tocaremos Para Que No Muramos O Muéramos That's Not What God Said Eso No Fue Lo Dijo Dios God Said Do Not Eat Of It He Dijo No To 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 Dijo No Come De No Dijo Nada Que No Lo To 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 Pero Se Sabe Que Si Vas A Comer De Lo Vas A Tocar Como Quiera But You Know That If You Going To Eat From Me You Gonna Touch It But That Not That Wasn't The Point See There's Things That That You Can See Hay Cual Que Puede Ver Pero Si No Participa Entonces No Eres Culpable But If You Don't Participate You're Not Guilty If You Walk Away You're Not Guilty Te Aleja No Eres Culpable Pero Cuando Semos Participantes Ahí Es Donde Llega La Culpabilidad But When We Can Participate That Is Where We Wind Up Being Guilty Of What We Shouldn't Be Doing And So Eve Said Oh No God Said You Know That We Are Not Supposed To Eat From It And We Are Supposed To Touch It Because We Are To Die But Eva Dijo No De Come De That Arbol Ni De To 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 That Was A Lie See That's Why It's Always Important To Know What Is Really Said But Es Importante Reconocer Que Lo Que Verdaderamente Se Ha Dicho Hermano And Number Four Satan Makes Eve Think That God Is Holding Something From Them In El Número Cuatro Punto Cuatro Dice Satanás Hace A Eva Pensar Que Dios Está Ocultando Algo De Ellos Mientras Que Adán Está Parado Ahí En Siguida De Ella Sin Hacer Nada While Adam Standing Right Next To Her Doing Nothing What Did God Command Not To Eat From The Tree Of Life He Told Adam He Dijo Adán As The Men Of The House As A Husband We Have A Responsibility Tenemos Una Responsabilidad Hermano Una Responsabilidad De Asegurarnos Que Obedecemos La Palabra De Dios A Responsibility To Ensure That We Obey The Word Of God But You Know Adam Did What Is Most Prevalent In Marriages Today Y Adán Hizo Lo Que Es Una Cosa Muy Prevalente En Los Matrimonios En Este Día ¿Puedan De Dile A ¿Qué Dice Tu Amá ¿Qué De Dice Dice Pero Perdón La Palabra Porque Así No La Usan Usted ¿Puedan Dice Forgive Me The Word I Want To Say But This Is Being Used Sometimes In Church Or Somewhere Around There Lo Que Diga Mi Vieja What My Woman Has To Say Hello O Dígame Que Es Mentira O Tell Me That The Line O Yo No Sé Yo Tengo Copado Habla Con Tu Amá I No And Then We Say And Then If It Doesn't Go Right Well It Your Paul Woman You Told Them Or You Told Her But It's Not True God Gave Man The Responsibility See One Way Of Making Someone Think They Are Not Being Told The Truth Is By Casting Doubt On The Command That Was Given Tiene La Manera Que Puedes Sonsacar A Alguien La Verdad Hacerlo Pensar Que No Se Le Está Diciendo Toda La Verdad Es Echándole Duda Sobre El Mandato You Know There's A lot If You Read In The New Testament There's Some Things That Jesus Said Y Si Le Llamas En El Nuevo Testamento Hay Unas Codes Que Dijo Cristo Allí Que Nosotros Como Hijo De Dios No Debemos De Ser We As Children Of God We Should Not Do But In Reality Many A Times We Don't Even Do What Christ Command But In Realidad Mucha Viene Hacemos Lo Que Nos Manda Cristo Que Hacemos Hermano You Know Jesus Did You Must Forgive Cristo Dijo Tienes Que Perdonar Pero Guardamos Este Rincor Por Años But We Hold That Grudge For Years Me La Hizo Me La Pagá He Did It To Me He Is Gonna Pay How Do You Think That Goes First With God And You May Say Oh No I Am A For Given Individual Y Tú Poder Decir Yo Soy Una Person Que Hasta Todos Perdono Hasta Que No Se Presente El Que Te Of Fendió Until That Person That Offended As you Shows Up And You Start To Sweat Come To Sudah Y Come Dole To La Cabeza Porque Come To Nathalie Cuerno And Then Your Head Begins To Hurt Because The Horns Are Coming Out You You Know You You Know Know You Know When You Know When They Show Up And You Can Say Hi To Them But Understand The Wise Men In Proverbs Says There Are Those That Will Put On A Smile And Pretend To Be Righteous When They Are Full Of Lies Pero El Hombre Sabio Proverbio Dice Hay Aquellos Que Les Gusta Mentir Te Ponen Una Cara Como Que Son Justos Pero Por Dentro Están Pudridos You Don't Believe me Look It's Improver I Don't Remember The Chapter But It's There No Me Cuerda El Capítulo Pero Ahí Está It's Called Deceiver Se Lama Un Engañador El Que Pretende Ser Amable Pero No Es It's A Deceiver The One That Pretends To Be A Nice Person But They Are Not A Nice Person And So You Know If Jesus Did Forgive And We Don't Forgive Then You Know We We Know Better Y Si Dice Cristo Que Tenemos Que Perdonar Y Nos Lo Hacemos Entonces Que Mejor Somos Que Los Somos Los Somos And I Want You To Know That God Knows Whether We Really Forgive Or Not Y Quiero Que Dios Sabe Si Verdaderamente Hemos Perdonado O No Hermano Especialmente Novios Novia Relaciones Boyfriend Girlfriend Relationships That Is Sometimes More Prevalent That Is The Is Más Prevalente Hermano Por Que Why Well Because We Feel Like We Been Betrayed Por Que Pensamos Que Fomos Traicionados But Anyway Anyway That's Another Story At The End Of Their Conversation Man Falls Because The Woman Was Seduced Into Believing A Lie Which Destroyed Their Close Relationship With The Lord God Y Al Fin De La Conversación Hermano El Hombre Cayó Juntamente Con La Mujer Que Fueron Seducidos En Creyendo Una Mentira Que Destruyó La Relación Íntima Que Tenían Con El Dios Todopoderoso When We Become A Christian I'm Talking About A True Christian Okay Because This World Is Full Of Those That Say They're Christians And When When Convertimos In Christian Is And I'm Of Verdaderos Christian Because In This Mundo Todos Son Cristianos Todos You Le Pregunta A A Yo Yo Soy Cristiano También Que Tú Crees You Have A I'm A Christian Also They May Living A Life You Know Downstairs But Anyway Pueden Estar Viviendo La Vida Pecaminosa Hermano Pero A Un Son Cristianos Y Aún En Ocasiones Dicen Que Son Más Cristianos Que Tú And I Tell You They're More Of A Christian Than You Are I Mean You Know I Smoke And I Drink But Hey At Least You Know I Know Jesus And You Look At You I Mean Yo Fumo Yo Tomo Pero Yo Como Quiera Conozco A Cristo Pero Tú Qué They're More Cristian That We Are No Más Cristianos Que Uno Their Relationship With God Was Destroyed Because Of A Lie Relación Que Tenían Con Dios Fue Destruída Por Una Mentira Hermano That's Why Jesus Call Them The Father Of Lies Y Por Eso Cristo Le Llamaba El Padre De Las Mentiras Y Por Eso Cristo Le Decía A Los Religiosos That Is Your Daddy And That's What Jesus Told The Religious Folks Ese Es Tu Papá El Mentiroso The Liar Because If We Love The Lie Guess Who Our Daddy Is Porque Si Nos Gusta Mentir ¿Quién Tú Crees Que Es Tu Papi Pues No Es Jesús Es Cierto Entonces La Biblia Diría Que Es Del Otro 1 John Chapter 2 Verse 16 Ya Voy A Terminar 1 Juan Capítulo 2 Versículo 16 Y I Pincho De Eso Porque Todo Lo Que Hay En El Mundo La Concupiscencia De La Carne Y La Concupiscencia De Los Ojos Y La Soberbia De La Vida No Es Del Padre Mas Es Del Mundo For All That Is In The World The Lust Of The Eyes And The Pride Of Life Is Not Of The Father But Is Of The World So For Us It Is Important To Know What The Word Of God Declares Para Nosotros Es Importante Conocer Lo Que Declara La Palabra De Dios Hermano Our Opinions And What We May Seem To Be Right For Us Could Very Well Be Wrong Nuestra Opinione De Lo Que Nosotros Pensamos Que Al Amor Es La Verdad Mucha Vez Puede Ser Una equivocación What We Do In The Way We Live Well It Will Determine Who We Really Are Lo Que Hacemos Y La Marea Que Vivemos Determina Quien Verdaderamente Somos Nosotros Porque A lo Mejor Usted Diría Maybe You'll Say Oh You're Being Very Judgmental No See The Word Of God Always Offends Especially When It Goes Against What People Have Come To Believe La Palabra De Dios Siempre Of 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 Especialmente Cuando Los Cristianos Han Llegado A Creer En Una Cierta Manera And It Offends Because They Say Well No That Is What I Have You Know Porque Lo Depende Porque Yo No Que He O Y Yo Sé Que You Know Este Famoso Predicador Dijo You Know Because I Know This Famous Preacher Said And He's Got A Big Church He Tiene Una Igreja Grandetitima Y Muchos Seguidores Many Followers Well You Might Have A Lot Of Followers But How Many Are Going Up And How Many Are Going Down Tendrán Muchos Seguidores Pero Cuánto Van Para Riva Y Cuánto Van Bajo Without Knowing What The Bible Says Well We Might Find Ourselves Going Down Y No Sabiendo Lo Que Dice La Biblia Cuando Podemos Encontrar En El Camino Que Va Para Abajo Y No Para Arriba Hermano You See None Of Us Are Exempt From Deception Ninguno De Nosotros Estamos Exemptos De Que No Podemos Ser Engañados Even Jesus Himself Said It Cristo Mimo Lo Dijo In The Last Day Unless My Father Even The Very Elect Would Be To See Dijo Cristo Solamente Que Mi Padre Corta Los Días Los Daba Más Corta Entonces Aún Los Mimos Elegidos Poderán Ser Engañados Es Who Are The Chosen But We're Supposed To Be The Chosen ¿Quién Son Los Elegidos Pues Nosotros Debemos Ser Los Elegidos Hermano Que Si No Tenemos Cuidado Podemos Ser Engañados That If We're Not Careful We Might Be Deceived You Know I Was Looking At A Magazine From One Of These Christian Sellers Okay Está Está Viendo Estas Revistas De Estas Companías Cristianas Que Venden Cosas Para La Iglesia ¿Verdad? They sell Things For Church And I Told My Son Look What It Says Here Mira Lo Que Dice Aquí En El Púlpito Uno Como Este ¿Verdad? In A Púlpito Just Like This One It United Nations Church Naciones Unidas Iglesia De Las Naciones Unidas Open Arise Abre Nuestros Ojos Because One Day There Will Be A United Church Porque Un Dia Va A Iglesia Unida Hermano And That Day Is Coming Okay Ese Dia Viene Hermano Ese Dia Va Llegar Y Muchos De Nos Nos Va A Pescar Por Sorpresa And That Day Is Going To Come And Many Of Us Are Going To Be Caught By Surprise But You And I Are Going To Make One Decision And There Is Another Article Also The Other Articulo También That They Have Already Developed This Chip Okay Ya Tienen Este Little Chip ¿Verdad? Cosita Como El Tamaño De Un Grano De Arroz About The Size Of A Grain Of Rice Okay They Can Inject It In Your Skin Of Course Their Purpose You Know Is Legitimate As They Say El Propósito Lo Que Dicen Es Legítimo ¿Verdad? Y Es Para Saber Si Tienes El Pasaporte De Las Vacunas De Vero And That's To See If You Have Your COVID Vaccine Passport You Know But You And I Well Well You And I Should Know That One Day The Mark Of The Beast Is Going To Be Presented And Without That Little Chip Is In Aparatito En La Palma De Tu Man O In Your Forehead Or In Your Palm They're Not Going To Let You Go Into The Stores No Te Van A Entrar A Tienda How About That How About Them Cowboys So Don't Think About Prosperity Tomorrow Think About Living For Jesus No To Que No Piense La Prosperidad Mañana Piense Le Vivir Para Cristo This Is Not To Scare Anybody Okay We Should Be Afraid Of Death This This To Asustar A Nadie No No To The Muerte This Is To Open Our Eyes And Realize That The Bible Is Being Fulfilled The Word Of God Is Being Fulfilled La Palabra De Dios Se Está Cumpliendo Hermano Y Nosotros La Estamos Viendo Con Nuestros Propios Ojos And We Are Seeing It With Our Own Eyes And So Anyway If We Really Love Jesus Let's Hang In There Si Verdaderamente Amamos A Cristo Aguantemos Hermano Pónganse A pie Conmigo Por Fáll Please Stand With You Know John The Baptist He Wasn't Very Liked By The Religious Pokes Juan El Bautista No 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 Lo Quería Mucho Era Muy Agradable Para Los Religiosos Hermano He Wasn't That Very Liked Either By By Those That Were Used To The Comfort Of Life Ni Tampoco Lo Querían Aquel Que Estaban Muy Les Les Gustaban Los Praceres De La Vida Hermano Because He Spoke The Truth Porque Hablaba La Verdad También Y Él Como Cristo Les Decía Víboras And Him Like Jesus Would Call Them Snakes Of Course You Have A Preacher Call Somebody A Snake Because They Don't Want To Turn Away From Their Sins Man That's That's Like Well You Know Un Partable Sin If Tienen Un Predicador Nuestros Díaz Que Le Dice Al Pecador No Sea Como La Viura No Menos Entrar A Cristo Porque Me Dijo Que Era Viura No You See The Bible Will Offend Us When It Goes Against What We Want To Do And That Is True If We Want To Live A Life For Christ Man You Take The Word And You Say Okay Help Me To Be Better To You That Is A True Christian Es Un Verdadero Cristiano Que Busca El Cambio De Dios En Tu Vida That Is Seeking The Change Of God In Their Lives That Is Not Afraid That No Tienen Miedo Because Truly Before God Nothing Is Because De 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 Nada To Ocult And I'm Talking About Our Lives He Talking Hablando De Nuestras Vidas La Mía Como La Suya My Life Like Your Life So I Encourage Us Que Nos Animo A Nosotros Mismos Hermanos Que Vivamos Para Cristo To Live For Christ And You Know That We Have An Enemy That Is Out Seeking To De Seek One Y Que Reconozco Que Tenemos Un Enemigo Que Busca Engañarnos Hermanos Hacenos Pensar Que Todo Se To Make Us Try To Believe That You Know Everything Goes In Life Because You Only Live Once But You Understand That Is Not True But We Are Forever Grateful To You For The Great Love That You Have For The Great Love That You Have For Each And Everyone And It Is Your Desire That None Should Perish But That All Should Come To Repentance And Inherit Eternal Life Porque Es Anhelo Dios Mío Que Ninguno Perezca Más Que Todos Llegamos Al Arrepentimiento Y Le Acompañemos En La Vida Eterna En Esta Mañana Le Ruego Padre Que Nos Ayude So This Morning I Pray Father May You Help Us May You Help Us To Live A Life That Is According To Your Purpose For Us Que Nos Ayude A Vivir Una Vida Que Es El Conforme De Su Propósito Para Uno Dios Mí Y Que Decierto Nos Libre De La Boca De León And That Truly You Would Deliver Us From The Mouth Of The Lion Help Us To Receive That Discernment Y Ayúdenos A Recibir El Discernimiento And The Understanding Y El Entendimiento Dios Mío That We May Know That What You Would Expect From Us So Le Damos Gracias Una Vez Más En Este Día So We Thank You Once Again Today For Your Word In Our Life For Su Palabra Nuestra Vida Y Por El Espíritu Santo And Por The Holy Ghost That Helps Us To Live For You Que Nos Ayude Para Usted Y A Usted Sea La Gloria Para Siempre Amén And To You Be The Glory Forever And Ever Hallelujah Amen Amen